Tijeras, periódico, engrudo, cartoncillo, papel de diversos colores, creatividad y mucha imaginación es lo que se necesita para elaborar una piñata. En Campeche existen diversos comerciantes y artesanos de la tradicional venta de figuras de papel decoradas de diferentes formas. Este trabajo que requiere una fuerte inversión económica y de tiempo ha prevalecido por décadas para solventar la economía de miles de campechanos quienes día con día se tienen que ir adaptando a las épocas para modificar las imágenes a vender. En esta época navideña, la piñata que más se vende y se comercializa son las tradicionales de Siete Picos, pues voces populares aseguran que la piñata simboliza al diablo, los picos, los siete pecados capitales y al vendarle los ojos a quienes la van a romper, significa la fe. Para hacer una piñata necesitamos harina, periódico, cartoncillo. Nosotros embolamos las piñatas con periódico. Necesitamos primeramente el globo para hacerlo, según el tamaño, para elaborar las piñatas. Doña María Chicanché afirma que desde hace 35 años se dedica al arte de crear piñatas. Hoy logra elaborarlas en tan solo tres días, pero la imaginación y creatividad para decorarlas sigue siendo la misma desde el día que inició. Pues con el oficio de comercializar piñatas, logró mantener a su familia y mandar estudiar a sus hijos, quienes hoy son profesionistas quienes desde niños aprendieron la actividad y ahora la ayudan en el negocio. A mí me encanta ver mis piñatas que estén decoradas, yo las decoro bien y hay veces mi cuñada me dice, ¿por qué le pones tanto? Pero yo ya me acostumbré a hacerlas así. Me lleva dos días, o sea, en volar, que se seque. A los dos días lo terminamos nosotros, pero después lo tenemos que volver a sacar para que se seque completamente con todos los conos y ha pegado todo. María Chic explica que primeramente hay que inflar el globo de tamaño deseado para que posteriormente con el engrudo, el cual se elabora con harina, se vaya pegando el papel periódico para cubrir en su totalidad el globo. Una vez que se tenga una capa gruesa del periódico, se deja secar un par de días. Después de ello, se procede a decorar con el papel crepé y china, mientras que con el cartoncillo se forman los siete picos que se colocarán en la superficie de la esfera. De igual manera, asegura que el costo de inversión económica para una piñata es alto, por lo que cada época navideña invierte más de cinco mil pesos para fabricar 50 piñatas. La inversión, si uno lo, bueno, si va a hacer uno, le sale caro. En cambio, una inversión, bueno, nosotros invertimos cinco mil pesos para comenzar primero, para comprar lo que es crepé, china, salen más o menos como unas 50 piñatas. En diciembre son muy comunes las posadas, una tradición religiosa que une a toda la familia, pero no hay posadas si no hay dulces, y si no hay dulces, no hay piñata, la cual es elemento principal de estas fiestas navideñas. Es por ello que los precios van variando dependiendo del tamaño, y María Socorro las comercializa desde los 30 hasta los 700 pesos, lo cual le dejan una derrama económica de aproximadamente 7 mil pesos. De ganancia más o menos como unos 7 mil pesos, es de 30, 50, 60, 70, 90, 100 pesos, 150, hay de 600, 700 pesos, por el tamaño. Pero fuera de la época decembrina también se venden, y van desde los personajes de película de moda, superhéroes, personajes de la farándula y de la política, sorprendiendo esta artesana a los clientes al cumplirle todas y cada una de las peticiones y deseos, de barro o de cartón, de picos o de múltiples personajes, llena de dulces, fruta, juguetes y sorpresas, las piñatas mexicanas son toda una tradición de alegría para chicos y grandes, así que no regatee y valore el arte de hacer piñatas, pues de ello se mantienen decenas de familias campechanas. Con imágenes de Fernando Ek, para Telema Noticias, Carmen García. ¡Gracias!